Hola querida familia Bésame, bienvenidos a un nuevo video de Al Estilo Bésame. Mi nombre es María Mónica y quiero compartir con ustedes una tradición que tenemos aquí en casa que es decorar la puerta de entrada con motivo del mes de los niños. Así que acompáñenme para que vean cómo lo hacemos y si se animan puedan hacerlo en casa con sus familias. Para este diseño vamos a necesitar plegos de cartulina negra, lila y blanca, papel seda en tonos morados y lila que nos ayudarán a hacer los detalles de nuestro personaje escogido en este mes de octubre, cinta y colbón y para el fondo escogimos un mantel plástico de los mismos tonos. Para este diseño que hemos decidido que lo van a conocer al final decidimos comprar un mantel plástico de este color para que sea mucho más fácil, vamos a ver cómo resulta. Vamos a empezar pegando el fondo de nuestro personaje, es importante que quede bien ajustado para que al cerrar y abrir la puerta no se nos dañe, hacemos las debidas aberturas de las manijas y cerraduras, entre más detallados sean en este paso será mucho mejor. Reforzamos nuevamente con cinta en cada borde, es uno de los pasos más importantes porque de él irán pegados todas las características de nuestro personaje, si lo hacen con cartulina usen cinta o pegante fuerte para que el peso no les dañe su diseño. Para los ojos iniciaremos con la cartulina negra, así que vamos a dibujar dos círculos grandes ayudándonos con un plato para luego poder recortarlos, traten de hacerlo junto a los bordes de la cartulina para no desperdiciar, pues luego nos servirán para el resto de los detalles. Ahora con un plato más pequeño haremos los siguientes círculos, con estos pasos estamos armando las capas de los ojos, nuestro personaje escogido tiene dos párpados caídos, así que para combinar con el fondo de nuestra puerta los haremos así, de este color y haciendo un círculo ayudándonos con el plato con el que hicimos los círculos blancos y doblando los por la mitad, la idea es que vaya quedando así, fíjense en la mayoría de detalles para que nos quede aún más especial nuestro diseño. Ahora vamos a empezar a pegar cada capa, nosotros usamos colbón pero usen el pegante que tengan en casa, es importante que pegue muy bien pues debe quedar bien ajustado para que al momento de cerrar y abrir la puerta no se desbarate, pegamos sobre el círculo negro el círculo blanco y encima los párpados, nuestro personaje sorpresa sale en una película muy divertida y le encantan niños y adultos o por lo menos en casa todos la disfrutamos y quizás así ya se vayan haciendo una idea. Para terminar nuestros ojos usamos medio círculo rosado para cada ojo y finalizamos con medio círculo negro para hacer el efecto de la pupila, si se fijan bien un párpado está más abajo que el otro al igual que la pupila, todos estos detalles nos ayudarán a formar una mejor expresión. Para la boca haremos a pulso una especie de media luna, no debe quedar perfecta pues el motivo que escogimos no es nada simétrico y eso hace que sea más divertido, usamos cinta para poderlo pegar al plástico, si ustedes están usando de fondo papel con colbón o silicona les quedará perfecto, no se preocupen si queda torcido, al final verán un resultado realmente hermoso. Para los dientes recortamos en cartulina blanca formas poco simétricas y de diferentes tamaños para que la boca quedara igual al personaje de la película, seguramente con estos detalles ya se hacen una idea más clara de quién puede ser, si arriesgarían a comentarnos en este paso quién crees que es? Seguramente aquí ya descubriste a quién estamos recreando, octubre sin duda un mes para divertirnos y es un plan muy entretenido de hacer si tienen hijos, sobrinos o nietos en casa. Pegamos nuestros ojos de nuevo con cinta y miren qué lindos nos han quedado con todos los detalles que les enseñamos en pasos anteriores. Ya estamos a punto de terminar, así que quisimos vestir a nuestro Minion, espero que hayan adivinado el personaje de hoy, usamos uno de los pliegos de cartulina negro y diseñamos una especie de overall de trabajo, le pusimos tirantes y finalizamos con el pelo loco y divertido usando el papel de seda en tiras e intercalando los colores. Y así ha quedado nuestra puerta con motivo del mes de los niños, espero que les haya gustado y si les gustó no olviden suscribirse, darle me gusta y comentar, nos vemos en un próximo video. Chao Chao Chao